¿Cuándo eres joven, Antonio? Zapatea, pe... Zapatea, pe, don Antonio. Eh, oye, pe, pe, pe... Catalina, darlin, darlin, darlin... Antonio. Mamá. Antonio, dile que voltee. Ese es de acá. Esta es la botella de acá. Dile a la tía que por qué, pe. Tía. Tía. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.